En un 100% se cumplió el ciclo escolar 2013-2014 en la entidad y fue alto el porcentaje de las escuelas que han cumplido sus horas clase, a pesar de los paros magisteriales y de las condiciones de inseguridad, según dijo el secretario de Educación, Armando Sepúlveda López. Sin embargo, la Secretaría de Educación no avala los cierres adelantados de clases, por lo que valora sancionar a los planteles que incurrieron en esta práctica, que incumple los 200 días del calendario escolar oficial federal. Sostuvo que no está permitido el incumplimiento del calendario escolar, por lo que será recabada la información, pues desconozco la situación, dijo. El ciclo escolar que hoy finaliza de manera formal fue uno de los menos afectados. Insistió y reportó que los 11.655 planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, el mes que registró la mayor afectación por paro sindical fue agosto. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela.